Cerca de 100 accidentes son los que se han registrado del sábado hasta este día, la mayoría por alcance, y siendo el más aparatoso el que se registró el pasado fin de semana en la zona hotelera, donde resultaron 7 lesionados, mientras que la cifra de autos varados varía de acuerdo a la dependencia que las proporcione, ya que mientras Tránsito informa que son alrededor de 150 durante estos días de lluvia, Protección Civil Estatal indica que son aproximadamente 500 en el municipio de Benito Juárez. La Dirección Municipal de Tránsito informó que desde el pasado fin de semana que inició la contingencia, se activó el operativo Tormenta y se redobló la presencia de los elementos en las principales calles y avenidas para auxiliar a los automovilistas, principalmente los que sufrían afectaciones al tratar de cruzar algunas de las principales avenidas inundadas. De acuerdo con el reporte de esta dependencia, la cifra de vehículos varados ha disminuido debido a que la gente no está saliendo de sus hogares, a menos que sea absolutamente necesario, pero estiman que han sido alrededor de 150 unidades las que han quedado varadas. Sin embargo, la Dirección de Protección Civil, con información de la misma dependencia a nivel municipal, informó que son cerca de 500 conductores los que han solicitado el apoyo, debido a que sus unidades se quedaron en medio de los encharcamientos. Informó para Notivisión, Alejandro García.